Entre Chiapas y Oaxaca, recrociles de cantar, selva de los Chimalapas. Es muy triste recordar al pueblo de Cintalapá, se los quiero dedicar, manantial de San Isidro, nunca te voy a olvidar. En San Isidro la gringa no se le vaya a olvidar, se cometió una injusticia que no se ha de perdonar. Porque ahí a varias familias las fueron a despojar, de sus medios de trabajo, de sus tierras y su hogar. San Isidro primoroso, hermoso tu manantial, nuestro esfuerzo casi te hace paraíso terrenal. Pero el tirano ambicioso, de si nos vino a alejar, solo vivimos pensando, los nuestros recuperar. Llegaron desde Oaxaca, gente ajena a este lugar, enviados por el gobierno, nadie lo puede dudar, paraíso, vuelto infierno. Es algo de lamentar, nuestras tierras, nuestras casas, nos vinieron a quitar, los potreros y ganado, nos vinieron a quitar. Selva de los Chimalapas, hermosas no hay que dudar, son de Chiapas y Oaxaca, algo digno de admirar. Lástima que en poco tiempo, de ellas poco ha de quedar, selva de los Chimalapas, da tristeza a recordar. En San Isidro, la gringa, señores de esto pasó, todo el pueblo es despojado. Sin haber gustado, sin haber gustado, mil pasierras y ganado, nuestro hogar, nuestra ilusión, todito nos han quitado, sin haber gustado. San Isidro y moroso, hermoso tu manantial, nuestro esfuerzo, casi te hace, paraíso terrenal. Pero el tirano ambicioso, de ti nos vino a alejar, solo vivimos pensando, los nuestros recuperar. Solo vivimos pensando, los nuestros recuperar.